Hoy voy a aprovechar para darle cambio de agua y también mostrarles lo que son los macheteros porque está como media fresca la tarde y aquí a veces aunque está puesto Cesarán cuando el sol está duro gente, eso el calor pasa es igualito entonces lo que voy a tratar es de aprovechar eso mismo, le voy a dar cambio de agua vamos a ver si le damos cambio de agua a la mayoría porque son muchos y ustedes saben que con el cambio de agua uno pierde mucho tiempo entonces lo que voy a hacer es que le voy a mostrar unos cuantos aquí como siempre, es lo que yo voy limpiando el envase a lo esta así que eso es lo que vamos a hacer gente y recuerden que mi canal de YouTube y mi cuenta de Instagram o mi nuevo canal de YouTube y mi cuenta de Instagram está en la descripción de este video y por Instagram es que yo tengo un contacto más directo con las personas que tienen alguna duda, problema o lo que sea eso es para que si usted tiene una duda me escriba, cualquier logra gente me puede escribir no tengo problema con eso vamos a ver si le presentamos aquí unos cuantos macheteros esa liga o esa línea es híbrido tiene dos líneas en una por ejemplo androide y pitbull tenemos ahí en esa línea y también una pareja de eso es que estamos rifando así que ya ustedes saben que es lo que es vamos a esto brutal vamos a ver si me da el tiempo para darle cambio de agua a la mayoría que esa es una de las maneras por la cual los vetas mantienen la salud también dándole su cambio de agua frecuente así es que andamos así es que andamos para ver que es lo que es vamos a esto, vamos a esto ay 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 la niña haciendo lío los macheteros gente bueno ya terminamos con ellos vamos a ver cuántos potes tenemos aquí donde lo ponemos aquí o allá aquí vamos a poner una cuanta girela que hay aquí ahí así niña espérate aquí tenemos sal lo vamos a pasar por agua de sal también vamos a ir a cargarlo vamos ahí vamos ahí dale para acá dale vuelta para que la gente vaya viendo el color de los pecesitos estos colores están lindos gente los colores de los macheteros y esta camada si ustedes se fijan aquí hay de androides y pibos miren el primero gente androides vamos a ver aquí que sacamos de aquí de aquí estamos sacando un pibos mirenlo ahí vamos a ver aquí otro pibos verde como ahí como ve aquí que es lo que hay bueno este está activo activo gente no se quiera agarrar y se fue para ahí esta línea mayormente es verde tirando azul bueno aquí tenemos el agüita gente el agüita lo tenemos me quedo un puente vacío cuento sacamos dos, cuatro, cinco, seis no puedo ahí por ahí está la niña haciendo saco de lío tuve que manguer esta bota porque ya ustedes saben como se pone esto aquí cuando llueve ven para ahí bueno yo voy a echar una ahí ya así es vamos a ponerlo aquí me he pegado ahí para que ya puedan ir entonando ahí pues si gente esta es una de las formas para usted garantizar la salud de su beta hacerle su cambio de agua así frecuente limpiar el envase pasarlo por agua de sal antes de volverlo a llevar al envase si a cuánto faltan faltan cinco diez hay mi madre diez betas más faltan vamos a ver son muchos gente tenemos muchos pecesitos aquí ya ustedes saben muchos pecesitos aquí esta camada fue súper grande y de esos betas yo acabo de mandar para Santiago un envío y de esos ya están calentando ya encadentando los motores faltan 5.5 más vamos a ver unos cuantos que se van a quedar sin embotellarse gente porque son muchos pero vamos a tratar de darle el cambio de agua a los que están embotellados para que ustedes puedan verlo la niña está haciendo saco de lío androido con un color super lindo wow que androido que color que bola vamos a esto vamos a esto se fijan son muchos vamos a poner embotellados pero si voy a poner ahí para que ya ellos vayan calentando ahorita lo que yo ahora voy a dar la diligencia de limpiar el envase ya ustedes saben ya ustedes saben lo que vamos a hacer es que le voy a empezar a cambiar el agua nítido vamos a esto bien 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 todos todos excepto aquí uno, este no está como caliente todavía, pero él tiene salud, o sea, que él se va a abrir un rato él tiene salud mirenlo ahí, ya se abrió o sea, todos abren bien gente todos están bien toditos están bien ahora lo que yo hago es que lo más grandecito ya lo voy poniendo en un extremo aparte de lo más pequeño, para así ya saber más o menos cuáles son los más grandecitos verdad ahora, esos ahorita tienen un porte criminal porte, porte bien agresivo y yo perdiendo tiempo donde tengo que dejarme limpiar todo su envase ahora ya ustedes saben, el trabajo más difícil que hay en un criadero es cambiar el agua a los peces vamos a esto y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si se fijan en un agua de sal suave que le doy la vida, va a eso mismo. Gracias. 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 Gracias.